Como un viejo de estrella y paquera Tento a través del cristal contigo A mi lado, contigo Al contazo de cada mano Y cuatro notas del piano Me pido contigo Me miras y te esquivo Se cortan las palabras Con las ganas de gritar ¿Qué hacemos? Vení de mí, vení de mí, de amor Y matemos Porque no nos ponemos Por dentro de mí Todo lo que tengo Que no es más Que salga yo Como un niño rozando su sueño Cuando dices tienes que vivir Yo muero Yo muero Que a mí nadie te pregunta Como un mar o el desconsuelo Cada vez que no te veo Cada vez que no te veo Si me cortan las palabras Con las caras de ir a Dios Y andemos de ti y de ti De ti y de ti y de los dos Y andemos porque no nos conocemos Porque no Todo lo que tengo Que no es más Que salga yo No sé si aguantaré Sin darlo por resuelto Que lleven nada Llevándonos Donde no pueda vernos El tiempo nos irá Que andemos De ti y de ti De ti y de ti y de los dos Andemos porque no nos conocemos Porque no Todo lo que tengo Que no es más Que salga yo Que salga yo Y andemos porque no es más Y y de ti y de los dos Y andemos porque no nos conoce ¡Suscríbete al canal!